El Grana recibe defensa y justicia, buena onda de becas, es en la previa con Almirón y un partido que arranca con polémicas, 12 minutos, le va fuerte Pizzini al Lauchacosta en primera instancia, Echenique le muestra la tarjeta amarilla pero queda muy dolorido el número 7 del Grana que claro aprovechaba y se quedaba un ratito de más el VAR terminaba llamando al árbitro, anula la tarjeta amarilla y le muestra la roja tras la protesta de los jugadores de defensa Conociéndolo a Francisco y sabiendo quién es, cero, cero posibilidad de que quiera golpear a alguien Defensa tiene uno menos pero igual se anima Gutiérrez, combinación con Rotondi, gran pase Gutiérrez quiere sorprender rematando y el palo salvaba a Monetti a calentar los suplentes entre ellos Subita Fernández Ayer te despertaste siendo jugador de San Lorenzo y hoy ya no solo tenés puesta la pilcha de defensa sino que estás jugando, explícame un poco cómo fueron estas 48 horas Fue muy loco, fue muy rápido, la verdad que se dio esto, por ahí me tocó concentrar que la verdad que fue un momento brillante para mí y para la familia Pero el grana empieza a responder, Ángel González por derecha, centro gol de Acosta, no Increíble lo que se perdía el delantero, incluso parece preguntarle a Unzain, che no entró pero dos minutos después, córner de mal, corre a la pelota, pica y se le mete entre las piernas a Unzain, gol olímpico de Lanús en la noche de la fortaleza error compartido de Bou Yunzain Te digo la verdad, había viento y le intenté pegar fuerte al olímpico porque estaba como más alejado del arco, el arquero y el del primer palo la idea era pegarle más fuerte por arriba pero bueno, salió ahí por abajo, picó y entró Lanús ya en ventaja, empieza a aprovechar los espacios de defensa bochazo de Pasquini para Acosta habilitado pero en esta bien por el arquero del halcón antes del segundo tiempo, Echenique le seguía explicando la jugada de Piscini a los jugadores de defensa y justicia y en el complemento, otra de las polémicas de la noche cae el Oaiza, Cariaga, mete una bomba tremenda era gol del grana, los de defensa y justicia protestaban Como se vio el gol lo grité con alma La agarraste linda, entró arriba Fue un golazo BKCS como loco peleándose con el cuarto pidiendo la intervención del VAR que finalmente iba a llegar clarita la falta del pibe Varaldo contra el Oaiza a pesar de la bronca de Almirón bien anulado el gol a la cancha Ubita Fernández haciendo su regreso BKCS y una orden péguenle al arco muchachos y a los 22 minutos defensa con mucha gente en ataque Bou recibe remate floja respuesta de Monetti y el que aparece para pescar ese rebote es Loaiza el colombiano que ponía las cosas uno a uno defensa con uno menos tenía su premio venía complicada, venía picando y el remate ya estaba tapado llegué exigido y bueno, quizá me quedó el rebote corto la corrección que puedo hacer tuvo una masa local en los pies del pibe Varaldo pero volvió a aparecer el arquero del halcón Ubita Fernández que había entrado a los 12 salió a los 39 una rareza defensa entendemos que el escudo está por encima de todo que si tienen que entrar 5 minutos y salir a los 10 no hay problema porque así lo requiere el equipo y porque aceptan las decisiones de su entrenador me tocó entrar unos minutos y volver a salir pero bueno, bueno para mí me hace muy bien estoy muy fuerte empate con mejor sabor para defensa la gente de la luz se fue en hojada y pidió refuerzo teníamos que ganarse teníamos uno más, teníamos la ventaja ellos con un gol de la nada sacó un remate go bueno, tuvimos mala suerte ahí ¿Punto o puntazo? punto, punto, punto porque defensa siempre te busca hasta el final no te deja respirar y siempre tratamos de salir a ganar lo han demostrado y estamos para tirar para adelante para llegar a lo más alto bueno, una nueva canción que se va a poner de moda en el fútbol argentino traigan refuerzo la van a cantar en todas las canchas todos los equipos van a cantar traigan refuerzo sí, sí está difícil, ¿no? los dirigentes van a decir muchachos, por más que cante la cosa está complicada bueno, nos vamos a...